Muy buenos días, tardes o noches, amigos, amigas, y subscriptores, soy Pollofer. Con un vídeo extra, subo este vídeo porque de lo que trata en lo personal me gustó, pero es demasiado corto como para subirlo en un vídeo normal ya que, empezaré a subir vídeos más largos. Bueno el vídeo es cortito, y la verdad me gustó así que los dejo con, Mappinguari. El nombre Mappinguari hace referencia a una criatura legendaria de las selvas amazónicas en Brasil y Bolivia. Bestia a la que también se le conoce como Mappinguari eisnasi, y cuyo nombre por lo regular se traduce como animal rugiente o bestia fétida. Según la tradición oral, el Mappinguari es una quimera poseedora de características sobrenaturales halladas también en otros seres fantásticos de la mitología brasileña. Un único ojo, garras afiladas, piel de caimán, patas al revés y una segunda boca justo en el estómago. Aunque testigos de encuentros recientes la describen como un simio o perezoso gigante, de grandes brazos terminados en zarpas afiladas capaces de partir palmeras en dos. Una espalda curva, y una altura de más de dos metros, al erguirse sobre las patas traseras. Según las leyendas, el Mappinguari es lento, feroz y muy peligroso. Pues posee la habilidad de moverse sigilosamente entre la densa vegetación del Amazonas para sorprender a sus víctimas. Aunque se delata gracias al olor pútrido que sale de su cuerpo y al emitir un desgarrador chillido que paraliza a sus víctimas en el acto. Su piel, dura como la del cocodrilo, lo hace inmune a las balas y flechas, y su única debilidad es el agua, la cual evita y limita sus movimientos en una región tan llena de ríos, candales y lagunas como lo es el Amazonas. Un reporte de 1937 en Brasil, clama que un Mappinguari entró en cólera por tres semanas, atacando y matando a cerca de 100 vacas, a las cuales les arrancó las lenguas. En los reportes, se hace claro que no ataca a los humanos, pero que al olerlos, se levanta en sus patas traseras para verse más amenazador. Entre los criptozólogos existe la teoría de que el Mappinguari no podría ser más que una especie sobreviviente de perezoso gigante, en concreto especies como el Megaterium, que alcanzaba un tamaño comparable al de un elefante, o el Milodón, ambas nativas de Sudamérica durante el Pleistoceno. La teoría de perezoso gigante podría responder dos incógnitas. La piel extremadamente dura del monstruo, ya que las pieles preservadas que fueron descubiertas a finales del siglo XIX muestran pequeñas áreas osificadas que habrían endurecido los tejidos para protegerlos de depredadores, y la capacidad de andar en dos patas. Otros expertos sugieren que no es más que una memoria residual de encuentros entre los primeros pobladores del Amazonas y perezosos gigantes en la Edad de Piedra, mientras que una minoría cree que pueda tratarse de una especie no descubierta de oso hormiguero gigante. Sin embargo, pese a los más grandes esfuerzos de biólogos, paleontólogos y criptozólogos, jamás se ha encontrado evidencia física de la existencia de este ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!